Bajo la dirección de Maite Ortolá, con una larga experiencia profesional en la danza, la Escuela Babylon se ha convertido en referente y en una buena opción para dar impulso y comenzar los estudios de danza de manera profesional. Estamos legitimados para preparar a los alumnos para los exámenes de la Royal Academy of Dance, el ISTD y el Bachillerato de Danza en Inglés. Formación en danza, pero también respeto, disciplina, trabajo en equipo, esfuerzo y humildad son los valores que se inculcan desde pequeños. En Babylon hay espacio tanto para aquel que decide dedicarse de una manera profesional a la danza, como para los que optan por el baile para un entretenimiento o un complemento de formación. Un profesorado altamente cualificado te espera para prepararte en ballet clásico, danza contemporánea, danza española y hip hop, entre otras disciplinas. No lo dudes más y pregunta por nuestros horarios.